apagar sus audios, ya apaguen sus audios, listos, voy a contar, uno, dos, ya, tres, que bueno, ya, todos están con sus audios apagados y por favor también todos muy atentos, ya mi amor, a ver Naomi vas a dejar de lado un ratito tu mascotita mi amor, ya, para poder empezar con nuestra clase del día de hoy, porque recuerden que solo tenemos una hora, ya mis amores, entonces vamos a empezar con un tema muy interesante, ya la semana pasada se les ha terminado de prácticamente de evaluar a aquellos niños que habían sido desaprobados en el examen, recuerdan, ¿no? y se les dio su oportunidad para que puedan subir su nota, hoy día se les va a entregar su libreta, no sé si habrán visto el mensaje que ha mandado el colegio, hoy ya se les va a entregar sus libretas, ya, entonces espero que todos ustedes, la mayoría de ustedes, yo veo que se han esforzado y bueno, pues tienen una buena calificación, ya, y los que no, ya saben en su conciencia hasta dónde han rendido y qué nota también se merecen, ¿está bien chicos? ahora vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, ya, anteriormente, antes de que nosotros existiéramos, habían unos primeros seres vivientes, ¿no? ¿recuerdan quiénes eran esos primeros hombres? claro, los hombres primitivos, exacto, y antes, pues, anteriormente, ellos habrán podido ubicarse de un lugar a otro, sí se podían ubicar de un lugar a otro, ¿no es así? pero ellos para ubicarse de un lugar a otro, ¿qué hacían? se ubicaban a través del... eran nómados claro, claro, eran nómades, ¿no? algunos también, pero para que puedan ubicarse ellos, anteriormente no había una brújula o un mapa, sino se ubicaban ellos a través de qué? del sol, ¿ya? ellos veían la posición del sol y de acuerdo a eso, pues, se orientaban, ¿ya? hoy vamos a hablar, chicos, acerca de cómo son las orientaciones espaciales, ¿ya? ayer en la tarde les he enviado ya a cada uno de ustedes las, eh... las hojas de actividad que vamos a desarrollar el día de hoy y ya se supone que estará en tu folder o en tu cuadernito pegado, ¿no es así? a ver, ya lo tienen listo, ¿no? por eso es que les he mandado con mucha anticipación ayer en la tarde, ¿para qué? para que ya lo tengan listo y vamos a de esa manera a desarrollarlo ¿lo tienen todos listos? a ver, muéstranme sus hojitas de actividad de hoy día a todos ¿nadie? a ver, todos saquen sus hojitas bueno, ya muy bien, José Ortiz ¿quién más? muy bien, José muy bien, Stalin ajá, muy bien, Stalin a ver, Ronald Naomi ya Naomi, muéstrame tus hijos de la chat chicos he visto que hay niños que no ponen la excusa de decir mis, no tengo impresora ¿saben qué están haciendo algunos niños? algunos niños se están copiando en sus cuadernitos ustedes también pueden hacer eso si no tienen una impresora ¿qué pueden hacer? copiar lo que les estoy mandando en su cuadernito y lo van a tener listo para la clase del día de hoy ayer, por eso les mandé en la tarde visitar chicos, ustedes son niños de cuarto grado ya tienen que aprender a solucionar sus problemas dime 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 ¿quién está? está en la casa en la casa y no puede llegar bien señal sí, mi amor pero te mandé por el WhatsApp ayer las hojas ya por el WhatsApp si nos podemos estar comunicando normal ahí por ahí les he mandado las hojitas y yo sí tengo mi mi tía tiene impresora pero se ha ido por eso, mi amor otra solución que les estoy dando como se les está dando con anticipación las hojitas pueden copiarla en el cuaderno y va a ser una forma también de que ustedes practiquen su caligrafía su ortografía chicos ya ustedes son niños sea de cuarto grado y tienen que dar soluciones como les decía hace un momento a sus problemas no esperar a que papá o mamá lo imprima o todavía vengan ellos para hacerles recordar qué es lo que tienen que hacer y a campeones tiene que ser la última y solamente voy a considerarles con una buena calificación aquellos niños que me han mostrado sus hojas de actividad a los demás les tendré que poner una carita triste qué puedo hacer ya porque desde las siguientes que tengan más cuidado buenos días buenos días voy a revisar minuciosamente lo que les voy mandando ya chicos y para la siguiente vez les tendré que poner una nota muy mala pues para los que no tienen sus hojitas mira está bien chicos ya algunos ya se están conectando ya muy bien los felicito pero saben que la clase es buenos días buenos días ya entonces vamos a empezar para los que están llegando a ver escúchenme para los que están llegando y ya se supone que lo tienen impreso para poder trabajar el día de hoy ajá muy bien pero hay algunos que dicen que no tienen impresora ya está bien no hay ningún problema la otra solución es que ustedes lo copien en su cuaderno porque no es mucho no es mucho lo que están usando en las hojas de actividad chicos ya es como para que lo puedan copiar en sus cuadernitos de personal social ya a ver todos atentos apagan sus audios les voy a mostrar este pequeño video ya atentos observen después de que el hombre primitivo ya se orientaba con ayuda del sol más adelante los chinos ahorita va a aparecer chicos un poquito de paciencia ¿aunos están viéndolo? ¿ahora están viendo? ya ok ya ok atentos sí 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 démen uno de los instrumentos más utilizados para orientarse es la brúgula que fue creada en la antigua china durante la dinastía Han hace aproximadamente dos mil años originalmente consistió tan solo de una astilla de magnetita flotando en una vasita con agua y lo más probable es que durante muchos años la usaran no como un dispositivo técnico de navegación sino en rituales mágicos vinculados a la adivinación y al Feng Shui las primeras referencias al uso de agujas magnéticas para señalar el rumbo de una travesía aparecen bajo la dinastía Song hace aproximadamente mil años para entonces los viajeros chinos utilizaban sus brújulas flotantes para orientarse tanto en el mar como en la tierra hacia 1269 el viajero francés Pierre de Maricot que marchaba como ingeniero con los ejércitos de Carlos I duque de Anjou escribió una extraordinaria carta sobre el magnetismo titulada en latín epístola de magnete y dirigida a su amigo el soldado Sigero de Boca Coche el texto de Pierre de Maricot describe los experimentos realizados por su autor con distintos imanes pondera las brújulas flotantes como instrumentos de navegación y por primera vez en la historia propone con lujo de detalles la construcción de una brújula seca como las que conocemos hoy en día con una aguja imantada girando sobre un pivote trabajando todos juntos vieron chicos este video miren después de que el hombre primitivo se ubicara con los a través del sol que hicieron los chinos inventaron la brújula pero han pasado muchísimos años para que vayan mejorando ese instrumento antes lo usaban como para un ritual para sus rituales mágicos decían y de ahí poco a poco lo han ido mejorando y ahora en la actualidad se sigue utilizando eso incluso los los grandes barcos siguen utilizando esa brújula para poder ubicar ya mi amor ten un poquito de paciencia ya lo puedes buscar luego mi amor en el internet ya o luego les voy a pasar por el whatsapp para que lo vean ya entonces no hay que distraernos ya para todo hay solución ya entonces como les iba diciendo entonces hoy día vamos a hablar acerca de las formas de orientación especial ya empezamos entonces esta es la primera hojita que les he enviado ahí están las formas de orientación espacial ahí estamos viendo cómo ese niño o niña nos está explicando acerca de lo que es ¿qué es la orientación espacial? es el acto por el cual ubicamos en el horizonte de nuestra localidad los cuatro puntos cardinales que son norte sur este y oeste es muy importante que sepas campeón y campeona que nosotros también para poder ubicarnos tenemos que conocer a cuatro puntos cardinales ¿cuáles son? el este el oeste el norte y el sur aquí les estoy mostrando miren acá en la pantalla miren acá está esta estrella con todos los puntos cardinales ¿ya? ahí está el este ¿por dónde vamos a empezar a ubicarnos? acá dice entre los puntos cardinales se encuentran otros denominados colaterales que son noreste ahí estás viendo luego está el noroeste el sur este y el suroeste ahí está nuestra estrella pero estos otros puntos cardinales que acabo de mencionarles que son conocidos como colaterales ¿de qué salen? de estos cuatro principales del este del oeste del norte y del sur ¿cómo vamos a ubicar el este? hasta ahora en la actualidad nosotros vamos ubicándonos al este conforme a dónde sale el sol el sol cuando sale cada mañana ya nos está indicando que es el este chicos y cuando el sol se esconde en las noches ya nos está indicando que es el oeste y dónde es el norte el norte nos va a indicar la frente de cada uno de nosotros y nuestra espalda va a ser el sur ya eso les voy a ir explicando más adelante una de las formas de orientación tenemos lo que les decía hasta ahora lo seguimos utilizando es la orientación con la brújula ¿quién inventó chicos la brújula? los chinos ¿no es así? hace un momento lo vimos en la en el video que les mostré ¿ya? ellos miren cómo han sido tan ingeniosos que han creado ese aparatito para poder ubicarnos ¿y por qué sería importante que nos ubiquemos chicos? para no perdernos exacto muy bien campeón para no perdernos porque si no sabríamos ubicarnos chicos wow nos perderíamos por ejemplo nosotros ahora también para estar acá en la ciudad ustedes saben que las calles toda nuestra ciudad tiene calles tiene avenidas tiene jirones ¿no es así? y todo eso pues nos va a ayudar también a ubicarnos sino cómo vamos a encontrar la casa de cada uno de ustedes si no aprendemos a ubicarnos ya es muy importante entonces conocer las ubicaciones sobre todo ustedes que son niños de cuarto grado se supone que ya saben dónde viven en qué girón en qué avenida no creo que me digan como un niñito de primera no yo vivo de arribita bajito no ya no tienen que saber si es exacta a ver Naomi guarda tu mascota que está haciendo bulla mi amor no nos está dejando escuchar ya entonces vamos a empezar con la orientación con la brújula la brújula tiene una aguja imantada chicos que quiere decir que tiene un imán ya que gira sobre un eje vertical ¿cómo es vertical chicos? así es así vertical y se caracteriza porque señala hacia el norte chicos lo que les decía norte y por el otro extremo hacia el sur nuestra espalda la rosa náutica es la base de la brújula la que sirve de fondo ahí podemos leer la dirección donde se encuentran los otros puntos cardinales este y oeste así mismo como los colaterales que acabamos de leer el noroeste el suroeste esta es la rosa náutica lo que les estoy indicando ahorita con el puntero esa es la rosa náutica todo es eso la rosa náutica ¿ya? entonces a ver ese entonces es el primer instrumento que nos va a ayudar a orientarnos en el espacio luego tenemos la otra forma de orientación lo que les dije que es la orientación con el sol ¿ya? por las mañanas nos podemos orientar ¿cómo? ubicando con precisión el punto del horizonte por donde aparece el sol ¿ya? y ese punto por donde sale el sol chicos se llama este u oriente ¿ya? ahí están viendo en el dibujito miren ahí está la salida del sol miren como estoy indicando la flechita hacia el este miren ¿ya? ahí está están viendo ¿no? miren esos dibujitos que están en la hojita chicos no es para que esté de adorno sino para que ustedes de acuerdo a lo que van leyendo les va a ayudar a entender mejor ¿ya? ahora señalando con nuestra mano derecha chicos ¿qué cosa estamos indicando? hacia la hacia el este es decir el punto por donde sale el sol ¿ya? ahora a nuestra izquierda está el oeste u occidente ¿ya? al frente va a estar lo que les decía el norte y a nuestra espalda el sur a ver empezamos ¿ya? derecha ¿qué cosa es? este izquierda ¿qué cosa es? oeste levanten sus bracitos para que puedan ubicarse chicos ¿ya? a ver este oeste tu frente ¿qué es? norte te va a indicar tu frente el norte y tu espalda te va a indicar el sur a ver empezamos a ver este una más todos tienen que hacer esta práctica chicos ¿ya? este oeste norte sur no te olvides no te olvides que tu oeste es la derecha el oeste es tu izquierda tu frente es el norte y tu espalda es el sur ¿ya chicos? ahí están miren el dibujo también miren ahí están dos niños miren acá está un niño una niña ¿cómo están? están viendo nos decías a nosotros y miren el brazo derecho de cada uno de ellos está indicando el izquierdo hacia el oeste y adelante es el norte y el sur acá en la espalda ¿están viendo chicos? miren esto no está por gusto ya acá están miren los cuatro puntos cardinales este oeste norte sur y acá están también los puntos colaterales el noreste el noroeste y y el sur oeste están viendo entonces es muy importante que y miren acá les está indicando el sol miren dice acá salida del sol amanecer que es celeste ponerse al sol en la noche ¿qué cosa es? el oeste ¿está bien chicos? es importante que entiendan esto muy bien porque de esa manera ustedes también van a poder elaborar sus croquis porque el croquis también es otra forma de orientarnos ustedes por ejemplo cuando viajan a la ciudad de Lima mayormente cuando papá cuando viajan ustedes con papá y mamá ellos no pueden ubicarse tan fácilmente en una ciudad tan grande necesitan de un mapa ¿no es así? o tal vez recurren ¿a dónde? al celular porque en el celular también hay un pasatel está indicando dónde estás en qué parte de Lima estás y te da a conocer también algunas calles de acceso que están cerca por donde tú estás ¿ya chicos? entonces miren cómo ya va avanzando la ciencia ahora también existe mira la ubicación satelital ¿ya? entonces ahora pasamos a lo que es la orientación con las estrellas también es otra forma de ubicarse por las estrellas dice por las noches todos los habitantes que vivimos en el hemisferio sur nosotros los que estamos en América en Sudamérica ¿en qué hemisferio estamos? ¿en el sur o en el norte chicos? a ver ¿dónde estamos? ¿en el hemisferio sur? norte estamos en el hemisferio sur norte sur campeones en el norte sur campeones estamos en el hemisferio sur nosotros todo el continente de América está en el hemisferio sur por eso se llama América del sur también claro chicos ¿ya? entonces utilizamos ¿qué cosa? la constelación de la cruz del sur hay una estrella que en las noches cuando tú ves en los cielos hay una constelación que se llama la cruz del sur ¡Mis! yo la conozco yo la he visto todos los días la veo entonces esa constelación chicos también nos va a ayudar a ubicarnos en el espacio y esa posición de la cruz del sur de esa constelación nos va a indicar la dirección en que se encuentra ¿a dónde? el polo sur ¿está bien? ya cuando vemos esa estrella conocida como la cruz del sur nos está dando a entender que ya estamos en el polo sur puestos que caen en América del sur lo vemos bastante porque estamos en el polo sur ¿ya chicos? entonces hasta aquí todo está yo creo que está completamente claro ¿no es así? ¿o tienen alguna duda? ¿o alguna pregunta? ya rapidito chicos porque saben que se va a ir rápido nuestro tiempo en el zoom ¿está claro? ya entonces yo voy a preguntar ya yo voy a preguntar a ver ¿sí? ¿sí? ya y vayan llenando también ya sus hojitas de actividad chicos ¿ah? ya vayan llenando las preguntas que están que faltan completar a ver vamos a empezar con Juan Carlos a ver Juan Carlos ¿por qué crees que será importante orientarnos o ubicarnos? a ver enciende mi amor para saber a dónde vamos sí para saber a dónde vamos claro uno para saber a dónde vamos muy bien miren para no perdernos también chicos hay dos respuestas ¿ah? muy bien Juan Carlos hay dos respuestas para esta pregunta número uno ¿ah? ¿por qué será importante ubicar orientarnos o ubicarnos uno para no perdernos dos para saber dónde estamos ¿vieron? ya están respondiendo campeones no es una cosa del otro mundo ¿no es así? y vieron que hemos respondido todo esto conforme a cómo hemos estado explicando la clase o sea es muy importante leer chicos la lectura nos va a ayudar ¿a qué? a poder desarrollar ¿qué cosa? nuestra inteligencia y sobre todo nuestra comprensión de lectura chicos de cierta forma lo que acabo de hacer con ustedes en este momento también se conoce con el nombre de comprensión de lectura porque de acuerdo a lo que hemos estado leyendo en las hojitas estamos respondiendo por eso es muy importante leer ya chicos esa es la primera pregunta a ver ¿alguien más quiere añadir algo? a ver a ver Alex Josué Alex Josué Alex a ver Alex ¿por qué más sería importante orientarnos? para no perdernos ni también la misma la respuesta de Juan Carlos claro lo principal sería para no perdernos ¿no es así? muy bien Juan Carlos muy bien Josué a ver ahora ¿qué utilizaron? ya a ver ¿qué utilizaron los hombres y mis amigos para orientarse? me va a responder a ver este Guamaní Palomino de Bon Guamaní Palomino de Bon no está mis así que habrá pasado y a ver Julcarima Nieto Juan Carlos ay 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 ya Lizalve Cisneros Nicole Lizalve Cisneros Nicole hola Nicole ya Nicole a ver Nicole ¿me vas a decir mi amor? me vas a decir ¿qué utilizaron los hombres primitivos para orientarse? a ver Nicole ¿qué utilizaron los hombres primitivos para orientarse? a ver José Ortiz está levantando la mano la brújula y le estaban choclando a ver José Ortiz está levantando la mano a ver José Ortiz a ver José Ortiz una brújula a ver José Ortiz es cierto que los hombres primitivos utilizaron la brújula para ubicarse no tienes audio José Ortiz a ver Belén ¿qué utilizaron los hombres? el sol claro chicos lo primero que utilizaron anteriormente los hombres primitivos para ubicarse es la posición del sol sol la posición del sol y también las estrellas ¿ya chicos? después ya vino la después ya vino la la brújula mucho más adelante a ver si han estado atentos al video a ver me va a responder Álvaro Nieto Yayico Alex a ver Nieto Yayico Alex a tú ya me respondiste no Alex ya participaste ya mi amor otro tiene que participar también ¿ya? disculpa que te cortes yo quiero responder ya a ver Ortiz de Anderas José no yo mis mis yo también quiero responder ya por eso estoy preguntando pues no te no no te enojes yo mis Ortiz de Anderas a ver José como una manera de llamarle sí mis a ver José sí mis a ver José Ortiz de Anderas dime mi amor ¿cuántos años de antigüedad tiene la brújula? a ver José ¿cuántos años de antigüedad tiene la brújula? en el videíto que vimos al inicio estaba la respuesta ¿no has estado atento campeón? dos mil años dos mil años muy bien campeón chicos se va a acabar nuestra reunión de del Zoom por favor ya hay que hacer voy a hacer un poquito más rápido a ver pasamos a la siguiente pregunta que me faltó preguntar acá a ver ya ya completaron ya qué utilizaron los hombres primitivos para orientarse ¿no? ya lo completaron ya ¿qué otras formas ya a ver aquí atentos ¿qué otras formas de orientación hay en la actualidad? ¿cuáles son? a ver los mapas claro escriban los mapas ¿qué más? los croquis claro los croquis ¿ya? ¿qué más? los satélites chicos lo que les decía hace un momento cuando tú enciendes el celular ahí satelitalmente te está ayudando a ubicarte donde estás ¿ya? entonces los mapas los croquis los satélites ¿ya? entonces están viendo que todo esto nos va a ayudar a ubicarnos y para hoy día chicos aparte de haber trabajado con ustedes todas estas preguntas cada uno de ustedes me va a elaborar un croquis ¿cómo es eso mis? un croquis de acuerdo al lugar donde estás tú viviendo ya cada uno en ese croquis me va a indicar donde vive ¿ya? por ejemplo yo vivo acá por urbanización primavera que está al lado del nuevo hospital chicos y yo como referencia puedo tomar ese nuevo hospital y de ahí a la paralela nada más de esa calle está la urbanización primavera donde estoy viviendo ¿ya? entonces ustedes también igual pueden elaborar su croquis ¿ya? ¿está bien? entonces su actividad para ustedes es que me van a entregar esto va a ser por plataforma chicos ¿ya? esto lo van a hacer hasta este viernes 14 ya les voy a dar tiempo para que lo hagan bien bonito su croquis y esto ¿yo puedo hacer un mapa y un croquis? mi amor primero vamos a empezar por el croquis porque el mapa es mucho más grande tendrías que hablar de todo el departamento de Ayacucho en cambio con el croquis con el croquis solamente nos vamos a ubicar del lugar donde estás viviendo con un punto de coherencia ¿ya? si no si tienen dudas también pueden buscar ustedes más de acá un ratito que cosas un croquis un croquis nos va a ayudar más que todo a ubicarlos donde vives tú ¿ya? el mapa mayormente se utiliza para ubicar los departamentos las ciudades chicos ya donde está un departamento donde está una ciudad o donde está un pueblo está bien el mapa es mucho más amplio mientras que el croquis es algo específico del lugar donde tú estás viviendo y eso es lo que yo quiero saber donde viven ustedes ¿ya? por ejemplo todos ustedes están viviendo en Ayacucho no es así pero no sé en qué calle algunos estarán en el distrito de Ayacucho otros en San Juan Bautista otros estarán en Carmen Alto otros estarán en Andrés Avelino Cáceres por ejemplo el lugar donde yo vivo pertenece al distrito Andrés Avelino Cáceres ¿ya chicos? entonces esa va a ser su tarea de ustedes hoy día ya hasta el día viernes 14 van a elaborar sus croquis ¿ya? me van a enviar la foto de sus croquis a través ¿a través de qué? de nuestra plataforma y ahora voy a llamar Lista por favor para terminar ¿ya? Lista pero ya está en la selva para ser mi croquis ya pues entonces es tu ubicación igual de donde estás campeón vas a poner parte de la selva estás en Santa Rosa ¿ya? no hemos terminado todavía voy a llamar Lista rapidito ¿ya? a ver Aronés Pau Carmari Aronés Pau Carmari Presente mis ¿ya? Presente mis Astor Ramírez Fernanda Astor Ramírez Fernanda no está ya silencio chicos si no contestan saben que no están ya Bautista Tineo y si está Fernanda Bautista Tineo Presente mis ya mi amor Presente mis Presente mis Córdoba Quispe Rose Presente mis Ya Ellizca Venegas Mario Presente mis Ya Flores Quispe Yadira Flores Quispe Yadira No está mis Flores Raimundo Stalin Presente mis Presente mis Ya Gómez Medina Ronald Gómez Medina Ronald Ya está Mis Presente mis Gómez Ochoa Ailén Presente mis Ya Gómez Ochoa Ailén Presente mis Ya Ailén Guamaní Palomino de Bon Presente mis López Carvajal María López Carvajal Presente mis Ya las dos gemelitas están ¿No? Listo Mendoza Santos Mendoza Santos Presente mis Ya presente Ya campeón Muñoz Jarguay Jarguay Piña Álvaro Presente mis Ya campeón Ahora Este Quispe Takuri Jones Quispe Takuri Es de cero Quispe Takuri Es de cero Y es de cero Presente Presente Ya Presente Ya ya Rodríguez López Rey Rodríguez López Rey Rey Presente Rojas Badajoz James Ya Saenz Narváez Richard Saenz Ya no está Solier Solier Torres Víctor No está Presente Ya presente Presente Ya 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 Zulca Carvajal Zahid Zulca Carvajal Zahid Zahid Ya no está Zulca Vendaño Belén Ella sí está Muy bien Ya Valdés Flores Ya mi amor Valdés Flores María Ya Sea Quispetón Sea Quispetón Ya Chicos Ya Este Quien es Pacor Higuaipa Fabiola Y Pacor Higuaipa Sofía ¿También son gemelas? Sí A ver Sí Pero Acaban de venir ustedes A ver Quiero verles sus caritas chicas A ver Pacor Higuaipa Fabiola Y Pacor Higuaipa Sofía ¿Quiénes son? Sí Higuaipa Recién están viniendo Recién están viniendo hoy a los chicos A mí no me has llamado listo Mis Chao Mis A mí también no me has llamado Ya tu apellido dime mi amor A ver Dime tu apellido A mí también Niato y allí comis También estás mi amor Tú y tu llamado Ya Listo Se va a acabar chicos El Zoom Ya chicos Entonces por favor Hemos Espero que todo Mis Es una pregunta Yo estoy en la costa Pero no hay problema Mi amor Es una dirección Dónde queda Por más que seas de la costa ¿Ya? Sí ¿Ya? Nos estamos viendo Entonces Y espero que me A mí también No me he llamado Recién